Hola, muy buenos días para todos. Bienvenidos a los 90 segundos de este momento. Les cuento y les ratifico que hoy se eligió como nueva presidente del Consejo de Cúcuta para el periodo 2025 a la dirigente del Partido Liberal, Karime Robríguez. Llega allí, desde luego, tras un acuerdo político bastante importante y será esta mujer la que presida la Corporación Municipal. Hay un muy buen ambiente con la doctora Karime Robríguez como nueva presidenta del Consejo para esta Vigencia 2025. Además, una noticia muy positiva para todas las mujeres porque desde hace 18 años no llegaba una mujer a esa dignidad. A ella, por supuesto, le deseamos el mayor de los éxitos. Es cierto, Vanila, 18 años precisamente tenía la Corporación de no tener una mujer como presidenta. Pero yo le tengo otro confidencial más de Karime Robríguez. ¿Cuál es, Freddy? Le cuento, Vanila, que muy seguramente esa presidencia servirá de trampolín para la aspiración que tiene desde ya la señora Karime Robríguez para aspirar a la Alcaldía de Cúcuta. Eso está casi definido. Es un tema que no es nuevo, Freddy, porque recordemos que para las pasadas elecciones ella también inició con su trabajo a la Alcaldía de Cúcuta y luego decidió retomar en el Consejo. Nuestro segundo tema tiene que ver con la marcha por la paz que el alcalde de Cúcuta está convocando para la semana entrante, exactamente el martes 29 de octubre. Esta movilización se ha denominado una mano por la paz y la seguridad y según el mismo alcalde, Jorge Acevedo, lo que busca es visibilizar a los cucuteños y alzar esa voz en contra de los últimos hechos violentos que se han presentado en los últimos meses. Algunos datos importantes, van a haber tres puntos de concentración. Uno va a ser en la Redoma San Mateo, otra en la Redoma Alpalustre y al Parque Santander. Allí se dirigirán hasta la Plaza de Banderas. Además, ese día va a haber días sin carro y sin moto, pero ojo, solamente en la jornada de la mañana. Allá estaremos 90 segundos acompañando al alcalde de Cúcuta, no solo como medio de comunicación, sino como ciudadanos. Y tengo un confidencial final que tiene que ver con Villa del Rosario. Lilibet Ventura, la directora del Departamento de Tránsito de ese municipio, se apartó del cargo debido a la sanción de orden disciplinario que se estableció en contra de ella como profesional, como abogada. Ya es un hecho, su renuncia y ya no está más en el Departamento de Tránsito en el municipio del Rosario, Daniela. Sí, Freddy, es importante decir que esta sanción no vino como su ejercicio allí como directora de tránsito, sino como profesional, como abogada, y por esa razón pues ella ha decidido apartarse del cargo. Ahora será el turno del alcalde Juan Camilo Suárez poder determinar quién estará bajo las riendas de Datrans. Vamos a estar muy pendientes de ese tema, de otras noticias más. Hoy tiene que solucionarse muy seguramente el tema del paro en la vía que comunica de Cúcuta, Pamplona, Pamplona, Bucaramanga. Esperamos que el gobernador y los funcionarios de orden nacional puedan, puedan llegar a un gran acuerdo y despejar este trayecto hacia la ciudad de Bucaramanga. Saludo para todos y muy buenos días. Saludo para todos y muy buenos días.